Cientos de migrantes venezolanos buscan volver a su país desde Colombia. Esperan dentro de buses y en carpas, en las afueras de Bogotá, un permiso de las autoridades colombianas que les permita continuar su recorrido hacia la frontera. Algunos esperan aquí desde hace una semana. Ahorita estamos esperando a ver quién nos soluciona, si vamos a salir o no, qué irá a pasar, si tenemos que quedarnos aquí en los autobuses. Entonces, porque ya retornar no podemos, tenemos que esperar aquí o esperar que nos den salida, una de dos. No queremos que nos den comida, que nos den plata, solo que nos dejen ir a nuestro país, a nuestra casa. Llegaron a Colombia huyendo de la crisis económica en su país, pero ahora la pandemia de nuevo coronavirus los obliga a regresar. Muchos trabajaban en las calles como vendedores informales, por lo que ante la cuarentena decretada por el gobierno colombiano se quedaron sin recursos para vivir. Según Migración Colombia, desde el inicio del confinamiento han retornado a su país, de forma voluntaria, unos 12.000 venezolanos. El país ha recibido en torno a 1.800.000 en los últimos años. Hemos venido regulando la salida y el desplazamiento de ciudadanos venezolanos. No podemos permitir que se presente un represamiento en los puntos de salida. Colombia ha registrado oficialmente unos 6.200 contagios por coronavirus, de los cuales unos 280 murieron.